Está investigando un tiroteo que dejó a un hombre gravemente herido. Laura Molina llegó hasta allí y nos tiene este informe. Félix Yossi, saludos y muchas gracias. Y es que lo que comenzó con una llamada a la policía por un hombre que se paseaba desnudo por la calle, terminó en un tiroteo en el cual ese mismo hombre resultó herido de bala. A eso de las 8 y 47 de la mañana, la policía de Pembroke Pines respondió a una llamada en la avenida 72 y Pembroke Road tras el avistamiento de un hombre que andaba completamente desnudo caminando por la zona. Cuando los oficiales llegaron al área, no encontraban al individuo y comenzaron a buscarlo. Al poco tiempo recibimos otra llamada, el 911, avisando que habían oído un disparo. Cuando los oficiales fueron a esa escena, se encontraron al individuo que estaba desnudo herido con balazos. Fue entonces cuando las autoridades recibieron una tercera llamada en la cual una persona se identificó como el que abrió fuego contra el hombre que fue hallado malherido en el edificio de apartamentos Sunshine Gardens. En este momento está cooperando con nuestros investigadores para tratar de nosotros poder determinar lo que haya ocurrido con él. Según las autoridades, el pistolero, quien aún no ha sido identificado, salió de uno de los apartamentos del edificio y le disparó a la víctima. Pero no sabemos si vive ahí o no. Tal como la víctima del tiroteo, no sabemos si vive ahí o no o la razón por la cual estaba ahí. Y este incidente aún sigue bajo investigación y la persona que resultó herida de bala continúa hospitalizado en condición crítica. Esa es toda la información que tenemos para ustedes en este momento. Les informó Laura Molina. Ahora continúen con más de su noticiero.